Desde el año 2012, las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de renting no han parado de reducirse. Cada año que pasa, bajan de media 2,71 gramos. Estos automóviles también presumen de ser los más eficientes del mercado, ya que de media consumen 4,4 litros a los 100. Teniendo en cuenta los últimos datos de 2020, en relación a 2019, los consumos se redujeron en 0,33 litros, las emisiones, por su parte, en 7,92 gramos. En líneas generales, desde hace nueve años, los consumos cayeron casi un 13% y las emisiones, un 16. En 2020 se ha conseguido todo un logro, romper por fin la tendencia al alza de los dos últimos años. Los motivos de estas reducciones los encontramos en el comportamiento del mercado, en la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones o en el incremento del peso en las matriculaciones de los vehículos propulsados por energías alternativas. De esta forma queda demostrado la gran contribución del renting a la descarbonización de la movilidad en nuestro país. Un sector que se posiciona, además, como uno de los grandes renovadores del parque automovilístico y que garantiza las buenas prácticas en mantenimiento. No nos podemos olvidar que para alcanzar la neutralidad climática en 2050 o la reducción de las emisiones del 55% en 2030, hay que acometer la renovación del parque, sobre todo en países como el nuestro, donde se superan los 12 años de antigüedad de media.